El concejal Santiago Díaz Ray, quien fue el que llamó a las dos empresas de servicio público, tanto en SERPA y en ELAR, al Consejo Municipal de Arauca, para reunirse con los concejales, también con las empresas involucradas, para buscarle una pronta solución a este rifi-rafi que tienen estas dos empresas en materia de deuda. Dijo que no se llegó a ningún acuerdo, pero que el exgerente, Ciro López, dejó una deuda de casi 3 mil millones de pesos en el servicio de energía. Uno de los concejales del municipio de Arauca que busca que la empresa de energía de Arauca, en ELAR y en SERPA, lleguen a un acuerdo del pago del servicio de energía que dejó el exgerente de SERPA, Ciro López, ha sido Santiago Díaz Ray. La deuda supera los 3 mil millones de pesos. Bueno, el Consejo Municipal de Arauca, preocupado y conocedor de la situación que vive la empresa de SERPA, de la crisis financiera que está atravesando, invitamos a la doctora Karina, gerente de ENELAR, y a la doctora Gleisa Heredia, gerente de SERPA, en busca de buscar una conciliación y un acuerdo entre las partes, debido a que el día de hoy la deuda de ENELAR es de 3 mil 124 millones de pesos con ENELAR. Esta deuda que es, ENELAR ha dejado de pagarle el servicio de energía eléctrica a la empresa de ENELAR. Entonces, la deuda es bastante grande, la idea era buscar un acuerdo. El concejal del municipio de Arauca y a la vez mediador, Santiago Díaz Ray, dijo que no se llegó a ningún acuerdo entre ENELAR y ENELAR. Definitivamente, el día de hoy no se concertó ningún acuerdo, hubo dos propuestas por parte de ENELAR y por parte de SERPA, las gerentes no las aceptaron, sin embargo, quedaron comprometidas con que el día de mañana inician otras mesas de diálogo y de trabajo con un delegado de cada una de las empresas. Entonces, esperemos que este haya sido el abrebocas, un punto de partida para encontrar una solución amigable y concertada entre las dos empresas. El concejal de Arauca dio a conocer cuáles son las propuestas de las dos empresas involucradas. ENELAR está exigiendo que por lo menos se inicie pagando el 30 o el 40% del total de la deuda. El 30% estaríamos hablando de un poco más de 900 millones de pesos. En SERPA pone sobre la mesa una propuesta de iniciar pagando 300 millones de pesos y diferir el resto de la deuda. Entonces, para iniciar estamos en unos extremos bastante amplios, pero para eso es el diálogo y yo creo que hoy se ha abierto desde el Consejo y esperemos que logren un buen punto de encuentro. Pero si no, ENELAR seguirá con su proceso de cobro coactivo. El líder político manifestó que se entiende que las dos empresas de servicios públicos están pasando por una crisis financiera, pero se debe llegar a un acuerdo. Sí, esperemos y entendemos la crisis financiera que atraviesan las dos empresas. En SERPA ayer nos demostraba deudas que sobrepasan los 18 mil millones de pesos. ENELAR también tiene una crisis económica y está recaudando y está cobrando por un servicio que le ha prestado en su momento de forma efectiva a ENSERPA. Entonces, entendemos las dos partes y esperemos un común acuerdo. El concejal Díaz Ray indicó que se seguirá insistiendo para que la empresa de energía arauca ENELAR y ENSERPA lleguen a un acuerdo de pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!